Amigos de la cero punto MX, yo soy Yamiri Rodríguez y en este inicio de semana en la vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar de cómo sí se puede sumar por parte de los ayuntamientos a la recuperación económica debido a la pandemia del COVID diecinueve. Un claro ejemplo es lo que está haciendo el ayuntamiento de Banderilla, quien hace unos días lanzó la campaña Bander Eats. Esto consiste en que el ayuntamiento se encarga de pagar el envío de comida que se produce en restaurantes y negocios precisamente de ese municipio. Esto como parte de una campaña de reactivación económica. Aunque es un granito de arena, sin duda alguna es significativo, sobre todo cuando los alcaldes ya están en su recta final de su gobierno y hay muchos, la gran mayoría preocupados en ya marcharse, en que no les vaya a caer la voladora una vez acabado su administración y no en cómo ayudar a la gente. Pero Banderilla, bueno, pues está haciendo las cosas diferentes. De esto y más les voy a platicar este lunes en la vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en hora cero punto MX. Yo soy Amiri Rodríguez. Amiri Rodríguez. ¡T shall! Gracias por ver el video.